En IMED Dental trabajamos bajo un entorno hospitalario, con las ventajas de disponer de quirófanos y habitaciones privadas para nuestros pacientes. Tenemos la posibilidad de realizar los tratamientos implantológicos bajo sedación o anestesia general, de forma segura, controlada e indolora. Ofrecemos a nuestros pacientes edéntulos, es decir, con pérdida total de piezas dentales, así como para pacientes con pérdida parcial de las piezas, una prótesis dental de arcada completa fija, con las nuevas técnicas implantológicas como el Olon4 o el Olon6. Estas técnicas consisten en la rehabilitación de una o ambas arcadas con cuatro o seis implantes, dependiendo del caso, y tras 24 horas colocamos una prótesis fija provisional atornillada a los implantes. Puede realizarse bien con anestesia local o para los pacientes que deseen mediante sedación en quirófano. El uso de la tecnología de férulas guiadas por ordenador nos permite colocar los implantes dentales sin cirugía, sin puntos y con un posoperatorio mínimo. En IMED Dental contamos con la tecnología, la calidad y la experiencia de nuestros profesionales para conseguir un resultado plenamente satisfactorio de nuestros pacientes, con la garantía de IMED Hospitales.